Sean todos bienvenidos y bienvenidas a La Verdad que se desvela. En esta ocasión tenemos un invitado de lujo. Él es Carles Torá, quien ha sido ya piloteado mucho más allá de lo evidente, por así decirlo. Él tiene experiencia en la Antártida y tiene un cúmulo de vivencias que nos va a contar para que entendamos que hay muchísimo más de lo que nos han dicho que existe. Bienvenido, Carles. Es un gustazo tenerte aquí en La Verdad que se desvela. Muchas gracias por aceptar esta entrevista. No, gracias. Gracias a vosotros. Es un placer poder estar aquí contigo. Y bueno, como muy bien has dicho, lo importante y para mí la excelencia mayor es intentar dentro de la experiencia de cada uno aportar todo lo que podamos para esta nueva humanidad que tiene que aparecer pronto, porque si no, mal vamos. Por supuesto, es momento ya de empezar a reconocer lo limitada que ha sido la información que nos ha llegado y comenzar nosotros mismos a cuestionar, a ir más allá, a buscar. Y con testimonios como el tuyo, pues nos ayuda muchísimo a ir justamente varios pasos adelante para entender el concepto de esta realidad que se nos ha impuesto, que no es tal. Ahora, Carles, para entrar en materia, yo solamente he escuchado a dos personas en el mundo que han tenido el tipo de experiencia que has tenido tú. Una es Arlequín, que lo ha hecho vía astral, pero tú lo hiciste vía física. Entonces, yo sé que has contado esto en muchas ocasiones, pero para que la gente tenga el contexto, me gustaría que nos explicaras cómo fue tu experiencia como piloto al pasar los límites de ese territorio tan inhóspito o tan prohibido que es la Antártida. ¿Y con qué te encontraste ahí, Carles? Y de hecho, si me permites, el viaje de Arlequín, en el viaje de Arlequín, después hablando con él privadamente, fue muy interesante porque yo no tuve esa visión, pero él, desde su visión astral, él vio, me vio físicamente allí dentro y corroboró gran parte de la experiencia que yo pasé, con lo cual me permite también a mí poder corroborar su experiencia porque evidentemente me dijo cosas que nadie sabía, con lo cual pues corroboramos mutuamente la experiencia de cada uno y para mí es un orgullo porque uno siempre dice que difícilmente en este mundo, por desgracia, se pueden demostrar muchas cosas, entonces desde ese punto de vista, pues bueno, para mí es un placer que al menos podamos tener más personas, una información que como tú muy bien dices es una información complicadísima, una información que es muy difícil y antes lo has dicho, hay demasiada desinformación en este mundo y bueno, de hecho me estoy encontrando últimamente que nos están bloqueando la mayor parte de cuentas, de vídeos, o sea, me han retirado casi más de mil horas de vídeos y es terrible, pero en el fondo para mí es una buena noticia porque significa que a pesar de todo eso, pues vamos por buen camino porque si están haciendo todo esto es porque realmente estamos empezando a estar cerca ya no solo de ellos, sino de la verdad y bueno, por lo que me estabas preguntando bueno, sí, evidentemente es una experiencia no muy normal yo lo que puedo contarte así resumidamente y muy rápidamente es el hecho de que, bueno, a diferencia de Arlequin como comentabas o te lo diré de otra manera, o sea, coincidiendo con Arlequin yo estaba también en un tipo de esos programas, aunque con otro tipo de agencias él trabajaba para unas agencias, yo trabajaba para otras que en el fondo no estaban ligadas, a pesar de que la falsa élite, como la llamo yo en el fondo todos tienen que acabar coincidiendo y estar juntamente ayudándose unos a otros porque si no, no estarían como están pero el hecho está en que, en mi caso, sí formaba parte de un equipo un equipo llamado Alfa 13 el equipo Alfa 13 es un equipo en el que su mayor virtud o su mayor trabajo era de estar en una frontera una frontera desconocida entre lo conocido y lo desconocido y bueno, teníamos que lidiar con muchas cosas con muchos tipos de seres y en uno de esos viajes, en una de esas experiencias pues nos tocó estar en la Antártida la llamada Zona Cero la zona muerta que ellos llaman mucho más allá del famoso Muro de Hielo o sea, puedo decir que hemos estado más allá del Muro de Hielo como unos 200 kilómetros más al interior yo no pude llegar a lo que es el otro lado del Muro pero sí estuvimos muy cerca en una zona donde encontramos un cubo que de hecho los cubos y otros tipos de geometrías sagradas como le llamamos nosotros forman parte de esos vestíbulos entre mundos o entre domos o simuladores como yo le llamo y sí, sí, la experiencia fue ocho personas que llegamos allí tuve, ahora lo puedo decir en ese momento no tuve la suerte de poder entrar en ese cubo de poder tener una experiencia y una visión muy diferente a lo que nos cuentan y por eso creamos el protocolo del periodo de la verdad para empezar a informar dentro de la desinformación para que quedara claro lo que es desinformación y lo que es información hasta el punto en que podamos porque lo que me ocurrió después de la experiencia sobre todo fue muchas trabas aunque yo ya había salido de lo que es la parte de esa élite de esos grupos muchas trabas en el aspecto de no poder dar mucha información y bueno, y llegar hasta donde pudiéramos y lo que está claro es que en el fondo lo que para mí es más claro es que esa experiencia para mí lo más importante es que me tiene que servir para poder dar o decir la verdad para esa nueva humanidad que tiene que llegar ¿por qué? y por qué lo digo así de claro y rotundo porque no vamos bien y vamos a un destino o vamos a un camino o a un sendero en que ya no solo es el control que tenemos prácticamente de todo sino es que cada vez es peor con todo lo que está ocurriendo en muchos aspectos en estos últimos dos años entonces, bueno a mí lo que me importa de todo ello ya no es ni mi experiencia ni el cubo ni la Antártida sino que para mí la misión y la finalidad después de esa experiencia y otras tantas es intentar tener claro que tenemos varias oportunidades para poder solucionar el destino en el que vamos tenemos la capacidad y el grandón aunque no lo sepamos de que podemos escoger nuestro destino tenemos esa capacidad y la verdad que yo pueda tener o la experiencia que me ha dado todos esos viajes y habernos encontrado con multitud de seres diferentes a los humanos es intentar con todo ese conocimiento y sabiduría intentar aportar algo de la verdad que desconocemos para intentar ayudar ahora hay algo importante que he aprendido sobre todo en los últimos meses porque yo siempre intentaba abarcar cantidad cuando siempre me paraban y me decían no no todo el mundo está preparado ni ha venido a la misión de una nueva humanidad esa humanidad no es cantidad es calidad por decirlo de alguna manera eso es uno de los temas que me ha costado muchísimo entender lo voy entendiendo de poco a poco por supuesto pero lo que está claro es que lo que nosotros estamos informando dentro del conocimiento de esas experiencias quizás sepa mal escucharlo así o decirlo de esta manera pero no es para todo el mundo porque para empezar no todo el mundo tiene las mismas almas no todo el mundo incluso tiene alma no todo el mundo tiene un espíritu de una esencia parecida hay tantas cosas que no sabemos y desconocemos que es a veces complicado poder ser un comunicador e intentar explicarte a la gente y nos pasa muchísimo como Arlequín también sé que le ha pasado muchísimas veces pero hay que intentarlo hay que intentarlo yo siempre digo que nadie yo no quiero que nadie escuche y nadie me tenga que creer a mí ni a nadie que sienta lo que se está diciendo que aprendamos a ser observadores y aprendamos del silencio aprendemos a escuchar yo me acuerdo siempre que mi padre me decía nos han creado con dos ojos y con dos orejas para que antes de que hablemos pensemos las cosas dos veces somos demasiado rápidos en lo que pensamos lo que sentimos las emociones entonces yo estoy intentando aprender de esto de observar de trabajar el silencio y a partir de aquí discernir por lo tanto quiero decir con todo ello que lo que podamos hablar en el programa de hoy al menos por mi parte es simplemente que la gente que lo sienta escuche vea si algo de lo que podamos decir lo puede aprovechar porque para mí lo más importante no es la tecnología no es incluso ni el futuro hasta apuraría diciendo que no el propio planeta para mí lo más importante es el ser humano que no somos todavía humanos de hecho estamos en un camino que no hemos llegado todavía a ser seres humanos somos todavía terrícolas no hemos llegado a esa esencia final y parte de mi misión y yo eso lo descubrí dentro del cubo cuando yo me encontré a mí mismo con 30 años más yo puedo decir que me encontré con mi futuro y mi futuro me estaba hablando y mi futuro me decía que todos tenemos un futuro como el que estás viendo tuyo todos los que estáis preparados o todo el mundo que ha venido con esa misión tiene a su esencia desde donde sea que le está vigilando y controlando y tenemos una oportunidad yo quiero decir con todo esto que a pesar de que pinta todo tan mal seguimos teniendo una esperanza porque realmente somos mucho más poderosos de incluso lo que el más espiritual del mundo puede imaginar yo podía contarte mil y una experiencias trabajando con los militares de la élite y te voy a contar una muy rápida para que os deis cuenta hay un grupo muy hay un grupo muy importante en Estados Unidos que es el que trabajaba en la operación Montart la operación Montart en Long Island yo estuve cuatro días allí en Long Island en la operación Montart y fue increíble porque hice mucha amistad con un ruso que estaba allí dentro de la operación un chico ruso vielorruso perdón vielorruso y me contó una historia que me hizo tener claro lo que somos o sea me contaba que dentro de la operación Montart que tiene que ver mucho con el famoso Meca Ultra y todo esto me decía fíjate si estamos engañados que cuando entramos de chicos porque a muchos nos reclutan de niños te hacen creer que hay unos aparatos especiales que cuando te los colocas en el cuerpo como si fuera no sé pongamos una pulsera una cadena o un disfraz lo que sea ese aparato tiene una tecnología que te hace parecerte mucho a un superhéroe no como en Marvel pero tienes más poder que una persona normal y crean esos soldados en diferentes tipos de grupos de operaciones pensando esto bien pues cuando van creciendo y se van haciendo mayores y van empezando a salir en operaciones reales llevan toda esa tecnología que los cuentan ¿por qué os cuento esto? porque el chico me contó que en una operación y no hacía mucho tiempo que le ocurrió estaban en unas montañas hizo un salto y se le rompió el brazalete que le daba el poder de superhéroe pero él no se dio cuenta que se le había roto y él continuó los de atrás de detrás suyo vieron que se le había roto pero como estaban en plena operación no pudieron pasar la deformación hicieron la operación él no llevaba el brazalete y era un superhéroe igual como si lo llevara ¿cuál es la moraleja de todo esto? que el poder es nuestro a ti te dicen que tú tienes ese poder y lo tienes es el famoso mensaje primero del cuántico cree y crea somos creadores somos creadores dentro del cubo cuando yo me veo con 30 años más y me veo y me miro y lo observo y me observa o me reobservo yo ya no sé cómo contarlo al final estuve dos horas hablando con mi futuro dos horas pero la palabra o la frase más importante volvió a ser cree en ti no necesitas absolutamente nada de hecho no hubieras necesitado ni llegar aquí a la Antártida del cubo pero en parte de tu misión tenías que estar aquí porque si no no hubieras avanzado a partir de ahora es tu trabajo no necesitas de nada ni de nadie tenemos esa capacidad cuidado es lo que te decía antes no todas las personas que están en este mundo somos iguales aunque lo creamos entonces hay diferentes tipos de personas lo que es claro es que los que si han venido a esta misión no necesitan absolutamente nada solo creer que ocurre en la sociedad actual o en la élite que nos hacen creer todo lo contrario nos hacen ser dependientes absolutamente de todo entonces parte de mi trabajo parte de mis experiencias parte de mis viajes es intentar hacer comprender a la gente que menos transhumanismo menos tecnología y más mundo interior no revolución exterior sino revolución interior despertar interior el famoso despertar existe sí o no para los que siguen las modas y lo digo así de claro los que siguen las modas espirituales no van por buen camino los que van fuera de esas modas espirituales que son casi todas y miran desde el interior como grandes grandes profetas del pasado que solo tiraban a su interior ahí tenemos una posibilidad hay una esperanza no para todos pero sí para muchos entonces bueno me preguntabas por mi experiencia me preguntas por lo que yo pueda aportar yo lo hago todo desde el corazón desde mi humildad y desde mi sencillez en mi experiencia y es intentar hacer entender a la gente que quiera escuchar de que todo el camino a la felicidad que para mí es la máxima expresión para llegar a ser humano es el camino más corto más sencillo y más humilde entonces mi experiencia me ha llegado a ese pensamiento lo único que me importa es la felicidad de cada uno cuando uno es feliz todo a tu alrededor cambia correcto es verdad todo lo que has dicho Carles es súper inspirador yo no puedo expresarte la suficiente gratitud por haber tenido el valor de estar hablando y de estar dando esta información a mí ahorita en lo que acabas de decir me acabas de dejar claras muchísimas cosas a nivel interno no imagino lo que obtendrá la gente y eso que solo llevamos hablando unos cuantos minutos es muy importante poder estar transmitiendo esta verdad es muy importante poder estarle abriendo la puerta a la gente a un nuevo conocimiento que no es nuevo para empezar y que hay un cúmulo de poder en cada uno de nosotros para poder despertarlo dijiste algo que quiero recalcar que a mí me deja un poco más tranquilo que es y no lo digo en el sentido peyorativo me deja más tranquilo porque creo que los que estamos en queriendo tomar este camino de despertar de conciencia de trascender de ascender por así llamarlo me queda clarísimo que no somos todos y a mí me deprimía ver tanta 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 gente en un estado profundo de letargo rasgando la maldad y eso me tenía muy conflictuado me conflictó mucho tiempo hasta que dije no puedes hacer más que lo que tienes tú en tu poder y en tus manos para trascender tu vida y cambiar lo que tienes alrededor tuyo y punto ahora que tú me estés diciendo desde esta perspectiva que no todos están hechos para poder trascender esta realidad me hace muchísimo sentido y me deja un poco más tranquilo para hacerte muy honesto no sé si me explico pero tiene que ver con todo este letargo masivo que hay en la sociedad que desespera muchísimo y no porque uno esté muy despierto porque uno se sienta más por supuesto que no pero uno ya está consciente que necesita tomar otras decisiones tener otras perspectivas y poder acercarse un poco más a la verdad que si bien no es absoluta es muy importante tratar de tener la verdad de uno mismo con toda esta información pero incluso te diré más incluso te diré más los que si han venido a esto o tienen que estar preparados no lo están de preparados ese es el tema ya apartando al que ha venido a otra misión que hay muchas el que si ha venido a ella ese es el principal problema porque los demás quieras o no tienen otra misión de acuerdo perfecto son importantes si todo el mundo es importante incluso los que llamamos oscuros o malos todos tienen su papel y su rol en ese simulador pero el problema es que los que han venido a esa misión de despertar y no lo están haciendo ¿cuál es el problema? y volvemos voy a intentar decirlo de una manera que hasta un niño me entienda porque es la única forma como hacía Jesús o sea hablar de una forma sencilla para que todo el mundo lo entienda no en plan metafórico pero más fácil es como decir que el problema de los que tienen que despertar y no lo hacen es porque no vacían su copa no vacían el cáliz para poder despertar el que ha venido primero tiene que vaciar toda su copa tiene que quitarse todas las creencias dentro de su cultura de la sociedad hayan nacido donde hayan nacido que eso es lo que les o nos bloquea porque me incluyo nos bloquea absolutamente a todos entonces está todo tan bien organizado desde donde sea tan bien organizado que incluso los que han venido a misión no pueden cumplirla y luego son los rebotes lo que muchos llaman encarnaciones que realmente son rebotes del alma que ese es otro tema muy interesante la diferencia entre alma y espíritu muy interesante ese tema y si hablamos de eso el alma es terrenal lo que es divino es la esencia no el alma cuando cargamos mucho el alma y no vaciamos copa y no no nos desapegamos o soltamos muchas cosas rebotamos en la falsa valla en la falsa red y volvemos a caer aquí dentro entonces ese es el problema como tú dices si mucha gente no ha venido a esto cada uno tendrá su misión sea consciente o no lo sea eso es otra cosa pero los que los que han venido a esto son los que los que muchos llaman los 144.000 los que hay que despertar y ese es el tema de nuevo la calidad y no la cantidad la cantidad no tiene que ver porque repito son diferentes tipos de grupos ¿cómo lo diría? de seres yo lo voy a decir de esta manera y el problema es este hacer entender o hacer que la gente comprenda que el tema cultural es importantísimo importantísimo bueno pues es como si ahora a ver por ejemplo yo tengo una información de Jesús y María Magdalena espectacular pero si yo esa información que tengo de ellos se lo cuento a un religioso desde que nació no lo va a comprender si esa persona no consigue vaciar su copa para que le entre nueva información fresca y pueda recapacitar y sentirla nunca en la vida va a comprender esa información o sea si ahora yo te cuento si yo te cuento que hubo una conspiración para sacar a Jesús de la cruz y que lo sacaron y lo cambiaron por otro en el último momento un católico me dirá este tío de que me está hablando por ejemplo ¿no? no pasa pasa diario con este programa en los comentarios o sea que hay muchísima gente que agradece toda esta información y le sirve mucho pero hay otro cúmulo de gente que de verdad actúa no solamente de manera de no te creo sino atacan ¿no? atacan desprestigian burlan cosa que no importa ¿no? de todos modos está llegando la información en absoluto no importa en absoluto claro claro ahora Carles es que si nos podemos ir de verdad el tema es como súper interesante el conocimiento que nos compartes podríamos irnos ya de lleno pero no quiero distraer del principal contexto para que la gente comprenda tú formabas parte de una operación especial y volabas hasta donde yo sé un helicóptero que te envió a la Antártida no sé si te dijeron si no te dijeron si solo te dijeron pilotea pero al llegar Carles cuando tú llegaste a la Antártida ¿qué fue lo que sucedió? porque al ponerte en contacto con ese cubo quiero que la gente entienda que no se trata de un cubo de rubric se trata de un cubo inmenso de kilómetros de alto y de largo ¿qué era este cubo? o sea un portal ¿qué cosa era? ¿quién estaba en ese tubo? ¿y qué es lo que hace que ese cubo esté ahí? porque está por una razón muy específica bueno en principio el viaje era de ocho personas dos helicópteros cuatro y cuatro yo no estaba pilotando estaba de copiloto no era que pilotaba era copiloto yo me encargaba de los sistemas de navegación fuimos a esa misión engañados entre comillas a pesar de formar parte de la agencia fuimos los ocho engañados bueno tengo mis dudas si el comandante de la operación estaba también engañado pero bueno ¿qué más da? en ese momento los ocho percibimos que había algo que no cuadraba fuimos a a un trabajo entre comillas digo entre comillas porque ir a trabajar en la Antártida muy normal ¿no es? claro un trabajo rutinario de un cambio de balizas climatológicas pero que unas valijas en la Antártida pertenecientes a grupos de la élite no solo son valijas climatológicas sino que hay mucho más porque por ejemplo parte de esas valijas estaban conectadas también con un sistema de seguimiento en busca en busca de partículas al otro lado del muro de hielo bueno son cosas que evidentemente quizás a la gente se le puede escapar porque no tenemos esa información ¿no? entonces bueno el trabajo se complicó en la última baliza cuando descubrimos de que la última baliza las coordenadas que nos daban de ella estaba mucho más lejos tuvimos que hacer una parada para poder poner más combustible no llegábamos con el primer combustible y apareció como tú dices voy a resumir muy rápido un cubo de 3 kilómetros de ancho por 3 kilómetros de alto o sea hablo de kilómetros no de metros cuando tú estabas debajo del cubo y mirabas para arriba es como si estuvieras debajo del Everest no veías el cielo solo veías cubo fíjate que la sensación de los 8 del equipo de los dos helicópteros es que bueno llegamos a la conclusión porque además trabajábamos para ellos de que estábamos dentro de un programa de simulación de que esto era un holograma y que bueno que había algún tipo de razón más tarde vimos que estábamos monitoreados desde el cielo incluso había tres naves no terrestres que estaban siguiendo nuestra operación pero eso es un tema mucho más largo que más tarde averigüé no en ese momento y bueno la última baliza justo las coordenadas estaban en medio del cubo entonces el cubo entramos en una zona muerta zona muerta ¿por qué? porque los sistemas eléctricos no funcionaron las aspas del helicóptero empezaron a aflojarse todo se paró pudimos bajar utilizamos esquís de fondo raquetas de nieve llevábamos unas motos de nieve especiales tampoco funcionaron y el hecho está en que bueno el comandante decidió de que teníamos que averiguar qué es que era aquello vimos que era un cubo y cuando decidimos prácticamente intentar volver al helicóptero para ver de qué forma podíamos hacerlo funcionar pues aparecieron tres seres del interior del cubo tres seres muy diferentes a nosotros seres energéticos de tres metros de alto cuatro o cinco enormes energéticos y bueno echándonos de allí diciendo que volvería a funcionar el helicóptero pero que teníamos que salir de allí éramos la sexta expedición que intentaba llegar hasta el cubo porque según ellos los que nos habían mandado allí lo hacían porque necesitaban averiguar si alguien podía entrar dentro del cubo y poder descifrar descubrir o buscar tecnología alienígena de ese cubo para nosotros mismos eso nos enteramos más tarde en ese momento cuando ya regresábamos después de que nos echaron teníamos que tener claro que alguien tenía que ver si ese cubo existía o realmente estábamos en un programa a lo gráfico yo lo propuse se lo dije al comandante de la operación pensando de que bueno que escojamos a alguien para que vaya a tocar el cubo yo fui el que di la odia y como como persona que dio la idea me enviaron a mí no era mi intención que me enviaran a mí y entonces entonces bueno las cosas que pasan ¿no? ni casualidad creo no todo estaba programado no tengas duda lo que está claro es que bueno mientras ellos regresaban al helicóptero para ver si funcionaba yo me voy al cubo y simplemente lo que quería hacer era poner mi mano y ver si eso existía o mi mano lo traspasaba y era un holograma te puedo asegurar y me lo han preguntado muchas veces en ese momento que es lo que yo sentía yo te puedo asegurar que yo en ese momento pensé que si tocaba el cubo y era de verdad me desintegraría o sea en ese momento yo dije se acabó mi vida como sea de verdad se acabó mi vida tenía esperanzas de que fuera un holograma bueno lo que ocurrió es que toqué el cubo y el cubo era real y en vez de desintegrarme me empujó y me tragó y me metí dentro del cubo es interesante y ahora os explicaré por qué yo calculo que estuve entre dos y cuatro horas dentro del cubo pero para el exterior fue un segundo para empezar eso ya nos dice algo el espacio y tiempo dentro del cubo no es el mismo que el del simulador más adelante en la explicación de mi yo futuro y más adelante porque hay tres cubos yo solo he explicado uno hay dos más un cubo en África Central y un cubo en Japón no se puede explicar toda la vez porque si no la gente no se va a perder totalmente claro, claro entonces mucho más adelante yo aprendí y me di cuenta lo que son los cubos los cubos para entender lo que es un cubo tenemos que entender dónde estamos que creo que Arlequín os ha contado ya un poco el tema de los simuladores creo, ¿no? sí, sí a grandes rasgos estamos viviendo una realidad simulada holográfica y esto no es lo que parece ser es simulado es como si estuviéramos en el famoso metaverso que hay hoy en día es como si entramos en el metaverso con los óculos y entramos allí y estamos en otro mundo entonces esto es un simulador por llamarlo de alguna forma estamos en un lugar cerrado es una bóveda es una cúpula es un simulador no es exactamente media esfera porque el propio simulador tiene también geometría sagrada o sea, la geometría sagrada existe hasta en el simulador y teóricamente nadie puede entrar ni salir digo teóricamente ¿por qué? porque nosotros no podemos de hecho yo ya lo he explicado en un vídeo de más de tres horas que colgué que me eliminaron por supuesto hablé de la famosa expedición High Jam del almirante Richard Veer cuando la famosa Tierra Hueca bueno, pues yo expliqué yo expliqué la verdad de la expedición High Jam yo expliqué la verdad de la expedición que nada tiene que ver con lo que nos han contado o sea, la Tierra Hueca fue una excusa para contar algo que tenía que esconderse pero que a la vez también fuera algo fantástico y por eso la historia de la Tierra Hueca pero realmente la expedición High Jam que en inglés es Gran Salto dices, Gran Salto ¿a dónde? ¿por qué Expedición High Jam? Gran Salto ¿a dónde? lo que se quería en esa expedición era pasar el domo era ir al otro lado del muro de la Antártida no se consiguió porque la vibración del ser humano nada tiene que ver con las de los otros domos entonces nosotros no podemos traspasar ese domo la otra pregunta es ¿y al revés? ¿pueden entrar? pues puede que sí y puede que estén entrando nuestra élite está intentando salir desde hace más de 200 años no han podido de hecho no quiero salirme del tema pero todas las pruebas nucleares de los años 40 y 50 del siglo pasado que es cuando se hacían las pruebas nucleares en el Océano Pacífico por ejemplo las famosas de las Islas Bikini todas esas pruebas nucleares son falsas ¿por qué? porque esas pruebas nucleares lo que estaban intentando hacer es salir del domo por dentro y por arriba la mayor parte de pruebas nucleares son falsas no digo que no existan las bombas nucleares de la misma manera que no es lo mismo fusión que fisión claro no es lo mismo pues con las bombas nucleares y los experimentos pasa lo mismo para no alargarme nosotros no hemos conseguido todavía salir y es lo que la élite está buscando pero sí que pueden entrar otros tipos de civilizaciones y están entrando lo que está claro por lo que me preguntabas es que el cubo lo que es es un vestíbulo un vestíbulo que te permite en un espacio y tiempo diferente poder acceder a otros mundos o incluso te diría mejor otros simuladores pero del vestíbulo yo no podía pasar a otro lado pero sí había seres que pasaban entonces los cubos son maquinaria en movimiento porque no son fijas son prácticas en diferentes partes que pueden ser vistas por gente y por otras no pueden tener la posibilidad de que se dejan ver o no se dejan ver son como las naves camufladas sí 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 hay muchas naves claro y por ejemplo les voy a decir una cosa que os va a encantar ¿sabes cuál es el mejor camuflaje de las naves no diría alienígenas porque ya no existen alienígenas son seres de otros simuladores el espacio no es como nos cuentan al menos así es como yo lo he visto lo que es interesante es que me dijeron yo no lo he visto pero lo escuché dentro del cubo dice ¿no te ha pasado nunca que estás en un lugar del planeta con una temperatura perfecta estás un buen tiempo con calorcito sol y de repente con un cielo un cielo despejado sin nubes y de repente viene un aire fortísimo durante 20 segundos que no sabes dónde sale y desaparece digo claro claro que me ha pasado dice este es el mejor camuflaje de las naves el aire wow si te iba a decir nubes pero va más allá todavía es todavía más más allá más allá carles cuando tú estabas dentro del cubo yo me imagino que eso tiene que ver la perspectiva que tuviste de lo que había dentro me imagino que tiene que ver con la perspectiva de cada quien pero en la tuya cuando estabas adentro que había o sea que era lo que se te presentaba ante tus sentidos humanos físicos que veías que sentías que olías pues mucha paz porque como te digo es una vibración diferente es una vibración una vibración mucho más elevada y aunque tú vengas con vibración más baja es como si te meten en una sala de relajación o de yoga o de tai chi algo que te relaja te hace bajar frecuencia y subir vibración con lo cual los primeros minutos estás mareado estás vomitando estás intentando equilibrar tu cuerpo digamos lo terrícola a un espacio tiempo diferente pero a los minutos cuando más o menos te acoplas y tu visión empieza a ver porque te quedas también ciego o sea los primeros segundos yo no veía tampoco nada mi visión no funcionaba a los minutos que claro entonces durante esos minutos no voy a decir que las sensaciones de terror porque no me gusta la palabra terror pero sí te diré que de incertidumbre decir Dios mío claro no me he desintegrado como yo pensaba pero qué está pasando ¿no? claro entonces tu mente está ya uf elocubrando mil cosas cuando empiezas a ver cuando empiezas a sentir cuando tus sentidos empiezan a volver a tener a tener acción y empiezas a ver colores colores todo era celeste todo era celeste celeste veías como como casas de cristal veías varios soles o sea era un cubo de tres kilómetros por tres kilómetros pero era como si hubiera estado dentro de un mundo diferente ok entonces se aparecen los tres seres que aparecieron antes que me echaron nos echaron luego me calman yo ya soy una persona en ese aspecto bastante preparada y bastante calmada no me estresé no me angustié porque de hecho toda mi vida mis ancestros y mi familia de donde venimos yo creo que nos han preparado para este tipo de cosas como te comentaba antes por mi apellido pues tenemos ya un currículum interesante un linaje sí exacto y entonces pues a partir de aquí cuando ya me veo a mí porque evidentemente me reconozco al instante me veo 30 años más viejo pero me veo más guapo y más delgado eso me gustó eso me gustó y entonces más viejo pero mejor sí me veo más viejo pero mejor digo bueno la vida me va a ir bien me va a ir bien entonces empiezo a hablar bueno empiezo a hablar me empiezo a hablar empiezo a recibir me relajo empiezo a escuchar música empiezo con una frecuencia evidentemente mucho más más baja de la que tenemos hoy en día con una vibración más alta me empiezan a dar información empiezan a decirme el por qué estoy allí cuál es mi visión cuál es mi propósito qué es lo que tengo que hacer a dónde tengo que ir con quién tengo que recurrir al final es maravilloso porque te dicen bueno libre albedrío o sea haz lo que quieras esto es parte de lo que tú escribiste y redactaste antes de venir aquí entonces que sepas que esto no es obligatorio o sea esto es lo que tendrías que hacer pero tú escoges y eso a mí me encantó porque bueno y si no quiero ¿qué pasa? absolutamente nada solo que sepas que estás aquí por algo no es casual y no solo tú durante estas épocas que vienen ahora van a tener contacto muchas más personas y cada uno de una forma diferente pero la base va a ser la misma y de hecho como Arlequín que tuvo también en el mismo momento la experiencia en ese instante otras personas que estoy coincidiendo en viajes por todo el mundo que te están explicando que también están teniendo encuentros pero cada uno a su forma porque evidentemente como decíamos antes el tema cultural es muy diferente pues una persona que tenga una experiencia en España que otra persona que tenga una experiencia en Vietnam pues él lo verá seguramente de otra manera pero lo importante es que el mensaje llega igual y entonces por lo que me preguntabas todo fue fantástico y maravilloso y fíjate que lo más estresante fue al salir porque cuando sales vuelves a tu entre comillas realidad y ahí te das cuenta que ahora entiendo el simulador dentro del cubo me había colocado como si estuviera en un lugar en un paraíso como si estuviera en mi casa vuelvo a donde realmente vengo y me doy cuenta que no, no, no yo no quiero esto yo quiero regresar allí claro entonces la vuelta sí fue mucho peor ¿no? sí que lo puedes imaginar ¿no? y entonces incluso la mente que dentro dentro del cubo mi mente casi estaba descansando y todo era desde el interior cuando sales tu mente se reactiva al mil por mil y te empiezan a pasar cosas además cuando volví a salir me vuelvo a encontrar como cuando entré con las manos colocadas en el cubo como si no hubiera entrado y en ese instante giro la cabeza y estoy viendo a los demás en el helicóptero que empiezan a funcionar las aspas de nuevo y diciéndome corre, corre que funciona corre porque ellos pensaron que yo no había entrado vámonos vamos volver a esa realidad y el frío sí, sí y además el frío porque dentro no había temperatura o sea es que ni sentía ni frío ni calor es como un sueño que en el sueño estás flotando en un sitio que los sentidos no se derivan a nada entonces la experiencia de lo del cubo fue maravillosa y más como te digo que luego hubieron dos cubos más uno en África Central y otro en la isla de Okinawa en Japón aunque las experiencias fueron diferentes incluso el tamaño y todo fueron diferentes de los cubos pero cada vez que he entrado las tres veces en un lugar así en un espacio y tiempo diferente he estado como digo yo un poco más cerca del paraíso un poco más cerca de la realidad un poco más alejado del simulador que a mí particularmente puede ayudarme o no sinceramente y no lo digo no lo digo como prepotencia no no me interesa a mí tampoco como por persona sino ¿por qué? porque realmente yo he visto cuál es mi propósito y mi misión y mi misión no es para mí mi misión es para intentar ayudar ¿por qué? porque si lo mirara de una forma más egoísta yo ya me habría ido no estaría aquí claro por supuesto has elegido voluntariamente seguir aquí digamos en la lucha para despertar a quien más pero fíjate pero fíjate 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 la mente con los detalles cuando me hablaron de la cantidad y calidad que yo al principio no entendía mi mente no lo procesaba y al final al final me dicen aunque en tu vida si te quedan 40 o 50 años los que sean solo una sola persona tu experiencia y lo que tú cuentas le sirva a una sola tu trabajo está bien hecho ¿tú sabes lo que eso me liberó? que es lo que yo todavía tenía bloqueado claro porque al principio cuando me cuentan mi misión yo dije no, no yo no puedo ¿cómo voy a convencer a 8 mil millones de personas? que por cierto eso también es falso somos mucho menos muchísimo menos pero bueno ese es otro tema yo dije yo no puedo hacer eso por eso yo no procesaba eso no lo entendía y al final me dijeron no, no, no es que no lo entiendes tu mente está mirando a otro lado solo que a una, a dos a tres, a cuatro a diez sirva para poder sacar ese ser que en su interior ha venido aquí a hacer ese trabajo ya tu trabajo está bien hecho repito es un trabajo altruista no egoísta si fuera egoísta yo no tengo necesidad de estar aquí hablando con nadie y de explicar mis experiencias al final a qué me llevarán nada ¿para qué sirven? para poco no, para mí no hubieran servido para nada explicar el mensaje yo cojo yo sé lo que tengo que hacer vámonos yo suelto y me voy claro aunque no sea físicamente aunque mi cuerpo tuviera que morir en ese momento mi esencia sale y se va del simulador no regreso pero no no es mi misión entonces ese libro albedrío que me preguntan al final es el que me acaba a mí mismo de decir sí ahora sí lo creo ahora sí lo entiendo o sea se me permite incluso poder decidir si me voy yo de la forma que sea sea vivo o muerto da igual porque lo importante no es esta carne porque todo lo del simulador es del simulador ese es un punto interesante pero incluso nuestra conciencia y eso es lo que a la gente le cuesta entender nuestra propia mente y conciencia o sea todo lo que tiene que ver con el alma es del simulador mientras no soltemos incluso esto no despertamos no cambiamos a un simulador digamos lo superior no cambiamos de nivel eso es lo que cuesta que la gente comprenda que para poder cambiar de nivel a un nivel mejor hay que soltar no voy a decir todo pero casi todo por eso la gente no entendía a los grandes profetas de la historia como se metían dentro de una cueva en una montaña y se sacaban de todo porque ellos sí entendían eso a ver yo no pretendo que la gente se meta en cuevas y deje todo no estoy hablando de eso perdón lo que sí estoy intentando decir es que evidentemente no podemos soltar todo pero si cuando el cuerpo muere esta máquina biológica que es una máquina biológica esto es una inteligencia artificial biológica correcto cuando esta inteligencia artificial biológica se desconecta lo demás sale pero sale con el alma como ese alma vaya muy cargada en su mochila de cosas es cuando rebotamos yo no intento que la gente se vaya a una cueva y suelte todo eso es casi imposible o sea ni yo mismo puedo hacerlo tampoco pero como mínimo cuando tengas que soltar ese alma que vaya lo más descargado posible para tener más posibilidades ya no digo para incluso bueno incluso rebotas de nuevo y luego ves a entrar pero si entras con el alma antigua más vacía entras con más posibilidades de a la siguiente poder llegar a tu objetivo claro cuando hablabas Carles de es imposible físicamente traspasar ese domo no podemos salir quizá puedan entrar estabas hablando a nivel físico o astral astral tampoco se puede sí se puede solo físico solo físico de acuerdo pero entonces es eso cuando trascendemos tenemos que tener la suficiente sutilidad por así llamarle para poder pasar a otro nivel digamos una realidad un poquito más amable o traspasar ese domo no sé o sea seguramente vamos brincando de domo a domo hasta que sea mejor sí es posible pero fíjate que interesante si tenemos claro que esto es un simulador vamos a poner que es un simulador vale todo el mundo lo tiene claro es un simulador ok entonces este simulador de que está creado vamos a hacer el simil con el mundo informático todos son programas dentro de este simulador todos son programas nosotros mismos somos un programa inteligencia artificial biológica la naturaleza es un programa las cosas buenas son programas las cosas malas también los oscuros un programa los de luz otro programa todo lo que se dice se hace y se piensa es de este simulador no de fuera y todos son programas o sea que todos son softwares y hardware la CPU la CPU es el simulador pero ¿por qué te cuento esto? a ver si lo entendemos un programador siempre que crea un programa ¿qué hace? siempre un buen programador crea una puerta secreta una puerta secundaria escondida por si alguna vez tiene que entrar por detrás para solucionar cualquier cosa del programa ¿sí? eso es lo que hacen los programadores si este simulador es un programador y nuestro cuerpo físico no puede salir porque forma parte del simulador bien lo entendemos pero ¿qué pasaría si hubiera una puerta trasera en la que sí pudiéramos salir? o sea voy a repetir o sea otra vez o sea ¿qué quiero decir con eso? quiero decir que si me preguntas que si podemos salir te diré no porque no tenemos información de que se pueda que sepamos nunca un ser humano aquí dentro ha podido salir pero si de fuera resulta que hay un tipo de seres que sí pueden entrar físicamente igual si hay una puerta escondida y secreta y trasera en la que nosotros podamos sabiéndola utilizar y encontrarla salir me expliqué no podemos salir pero dejamos un 1% al azar de que haya una puerta secreta que a lo mejor podamos utilizar cuando mucha gente habla de que bueno el ser humano tiene que hacer un cambio a quinta dimensión un salto cuántico vendrán naves a recogernos bueno eso también son muchas modas espirituales pero siempre dentro de esas cosas hay temas interesantes yo he tenido después del viaje en el cubo muchos sueños viendo muchas naves viniendo a recoger gente y yo pensaba a ver no entiendo nada ¿por qué estoy señalando algo que me han dicho que no existe? ¿por qué? si me están dejando claro que no se puede salir pero cuando luego empiezas a tener más información que llegas al siguiente cubo y luego llegas al tercer cubo de hecho va a haber cinco me quedan dos no sé ni cuándo ni dónde aparecerán pero eso es lo que me dijeron cuando vas recibiendo información te estás dando cuenta de que siempre hay un apartado de un grupo de seres que se llaman los seres púrpura claro ¿quiénes son los seres púrpura? los seres púrpura sería la verdadera élite por eso antes cuando te he nombrado la élite te he dicho falsa élite los que nosotros creemos que son la verdadera élite no son los verdaderos élites son personas igual que nosotros que por las causas que sea por H o por B tienen el poder total en este mundo tienen contacto quizás con otros seres ya sea astralmente o físicamente que tienen mucha más información de hecho la falsa élite nuestra tiene tecnología 150 años superior a la que nosotros creemos o sea que sí que tienen que tener un contacto esa falsa élite no son los que gestionan este simulador simplemente son seres que por lo que sea tienen información que los demás no tenemos y esa información hace que manipulen y controlen el mundo pero no son los verdaderos gestores por eso le llamo falsa élite la verdadera élite son los que en el simulador perdona en el cubo me llamaron o me dijeron seres púrpura que son seres neutros no son ni positivos ni negativos son seres neutros que son los gestores de cada uno de los simuladores que haya que puede que haya cientos o miles o sea saber no hay esa información nadie la tiene pero habrá muchos simuladores cada simulador tiene un grupo de gestores neutros y ahí es donde entra el famoso liberal albedrío de nuevo te dejan que dentro cada uno juega su juego y cada uno estás dentro de una partida de muchos simuladores que como tú muy bien decías puedes ir saltando de uno a otro eso es aún más complicado de entender porque más información de eso tampoco tenemos pero eso es cierto que hay un grupo de seres diferentes a nosotros que no físicamente porque físicamente están mezclados con nosotros pero son un grupo muy pequeño que son los reales gestores y élite de este mundo pero que dejan a los demás jugar hasta que el que está jugando aquí ya sobrepasa las normas del juego y estaríamos hablando de los famosos resets cuando el ser que está aquí jugando no lo hace a la forma adecuada en la que se está previsto la evolución es cuando cierran grifo el simulador se resetea y vuelve a empezar de nuevo según me contaron en el segundo cubo en el segundo cubo que fue el de Okinawa me dijeron que el último gran reset fue hace 10.000 años 10.000 años fue el último gran reset me dijeron que la mayor parte de la historia de la edad media nunca existió todo ha sido inventado hay 1.000 años que nos han colado que no existieron yo recuerdo decir entonces cuando vino Jesús no fue hace 2.000 años dicen no hace ni 1.000 años la llegada de Jesús no hace ni 1.000 años hay 1.000 años en la historia además que no existen bueno quería decir con eso que realmente la élite que está hoy en día mandando no son los verdaderos son seres personas como nosotros con más información o con más contacto digamos así que gracias a todo esto pues permite controlar al resto pero que tenemos que ir con cuidado ¿por qué? porque si el famoso transhumanismo sigue al nivel y a la evolución que parece que va tenemos peligro de que no nos hagan otros resets porque no vamos por el camino en que estaba prevista la evolución del terrícola para llegar sí realmente a ser ser humano en el último de los cubos en África Central en lo que ellos llaman el corazón de la tierra donde está el corazón de la tierra en un país cerca de África Central allí tuve la visión o tuve la información de que estamos en una época muy interesante pero siempre que hay épocas interesantes es el yin y el yang tenemos la suerte de poder explotar como realmente despertar que tenemos que hacer o podemos tener la mala suerte por decirlo de alguna manera de equivocarnos al 100% y que nos reseten de nuevo entonces por eso ahora estos momentos parece que son tan importantes porque pueden pintar por un lado o pueden pintar por otro entonces es interesante porque vuelvo a corroborar un poco lo que te comentaba al principio del programa el hecho de bueno de que hay personas que si han venido aquí a una evolución muy importante hay otras que han venido a otras evoluciones cada uno sabrá a donde mirar y a donde dirigirse pero los que realmente han venido a una evolución evolución espiritual de crecimiento de un ser de una esencia para acercarse más al origen tienen el peligro de estar todavía demasiado dormidos a pesar de que ellos creen estar despiertos y de estar dirigiéndose en un rumbo equivocado y eso provocaría un nuevo reset mundial que no sería un acatombe pero sí podría ser un nuevo diluvio con otro tipo de catástrofe que según dicen esta vez sería por el fuego no por el agua y entonces por eso esos momentos son tan interesantes ya no digo importantes pero al menos interesantes ¿por qué? porque depende de a donde pisemos depende a donde miremos la historia del terrícola que quiere ser humano puede discernirse hacia un lado o hacia otro por eso parte de mi trabajo es intentar dar información simplemente dar información quien tenga que recibirlo me han dicho lo recibirá aunque sea uno quien tenga que recibirla la recibirá quien no la tenga que recibir que hable pestes de vosotros es porque tiene que ser así pero a quien tenga que llegarle le llegará y el trabajo está bien hecho y a partir de aquí si es cierto que el trabajo principal es un poco individual pero luego esto es como una colmena los que tienen que hacer en las redes para poder salir de aquí se van a juntar y van a salir más tarde o más temprano nuestro trabajo nuestro trabajo es dar información dar las verdades que nos engañan nos mienten nos esconden para intentar que el que tenga que sentir esa información pues tenga un poco más de posibilidades para que todos juntos formemos esa auténtica y verdadera red para salir de este nivel definitivamente y créeme Carles es más de uno es afortunadamente es mucha ya la gente que tiene esta voluntad claro lo que pasa es que el propósito de esta falsa élite es muy claro y es evitar a toda costa que los demás despierten ¿no? entonces cuando uno está despertando pues es el loquito es el fantasioso es el que no está basando su conocimiento en la ciencia es todo lo que pueda tener y luego a eso súmale los religiosos ¿no? que todavía existen sorprendentemente todavía existen entonces bueno es una lucha bella porque todo esto está ocasionando que se cree un cuestionamiento que se cree una disrupción en la información convencional y esto Carles yo creo que será el más grande propósito de todos los que tengamos un espacio para poder divulgar la información necesaria y eso va a ser el cambio y eso que has dicho también me parece increíble pues a mí me deja tranquilo que no tengamos que evangelizar a nadie ni convencer a nadie simplemente cada quien tendrá que encontrar esa verdad en su corazón y poco a poco hacer sinergia con la demás gente que esté en esa misma frecuencia para trascender ¿qué pasará con el resto? no me queda claro no sé si unos cuantos basten para que hacer de todo esto o sea no sé si o nos vamos todos o no nos vamos ninguno ahí eso sí te lo quería preguntar no como te he dicho antes cada uno tiene su misión el que no tenga despertar es porque ha venido otra misión el tema es que sea o no consciente entonces a mí no me preocupa ¿por qué? porque el que no ha venido a esto seguramente estará haciendo su evolución porque hay diferentes tipos de seres por eso te decía incluso que hay seres que están aquí personas que no tienen alma los famosos desalmados sí sí esa es la palabra los desalmados es porque el alma es diferente hay personas incluso que son como robots tú ves a una persona por la calle y dices pero este hombre o esta mujer Dios mío de su vida pero ¿de dónde ha salido? o sea somos diferentes personas mira a mí me dijeron Carles tienes un gran problema y yo decía a ver ¿cuál es mi gran problema? dice tu gran problema es que tú quieres intentar salvar a todo el mundo ¿no entiendes que eso no funciona así? digo a ver no lo entiendo ¿cómo que no hay que salvar todo el mundo? dice no no es así no te das cuenta que si por ejemplo tú vas a dar una conferencia no ya no digo una conferencia tú estás hablando con un grupo de personas en un bar y estáis 10 personas y hay dos que empiezan bueno pero este loco que está contando pero ¿qué está diciendo este tío? nunca puedes intentar convencer a esas dos personas de lo que estás hablando dice ese es tu error que tú quieres intentar que todo el mundo sepa lo que tú estás experimentando conozca la verdad que se te está acumulando que ya no es una verdad para cada uno es que es la verdad de todos eso de que cada uno tiene su verdad no, no es así chicos o sea, verdad y una no que cada uno tenga la suya no nos equivoquemos y si hay personas que dicen no, no, no lo que dice este tío a mí no me cuadra mi problema era ese y decir ay, ¿cómo puedo hacer entender a esas personas que están equivocadas? me dijeron ya tienes que hablar y tienes que compartir con la persona que diga me resuena lo que cuentas al que no le resuene chico, suerte en tu misión claro me costó mucho entenderlo muchísimo ahora lo entiendo me costó horrores ¿por qué? porque entendí que somos diferentes aquí lo que bueno el famoso ser uno no es así con todas las personas que estamos dentro no hay un ser uno que todos venimos del mismo sitio no es cierto no venimos del mismo sitio venimos de muchos lugares el ser uno es otra cosa muy diferente pues yo te hablaba de las modas no estoy diciendo que sea una moda tampoco que no sea correcto en todas las modas hay verdades y hay desinformaciones en todas entonces lo que es importante es tú me decías bueno ¿dónde van los demás? no no tenemos que preocuparnos porque cada uno al final sea en una en dos en treinta o en trescientas vidas va a llegar a su destino tardará más o tardará menos con lo cual yo tengo muy claro y repito me ha costado horrores no te preocupes para el que veas que está mirando a otro lado y coja un rumbo diferente no te preocupes está haciendo lo correcto o sea tú estás haciendo estás cogiendo el rumbo correcto y el otro también ah ahora lo entendí eso es lo que me ha costado mucho tiempo pero ahora he entendido que todos escogemos lo correcto aunque uno diga a y otro diga z los dos tenemos el camino correcto porque uno ha venido a hacer el a y otro ha venido a hacer las z y así es como funciona no tenemos que preocuparnos y los demás no 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 seremos lo que tengamos que hacer cada uno en su camino en su destino en su rumbo como tenga que ser esa me parece una noticia fantástica de verdad porque te quita ese peso encima de decir yo no puedo ni quiero convencer a nadie pero me frustra que no entiendan que hay una verdad universal y entonces que puedes hacer solamente ir tú con esa verdad es lo único que puedes hacer carles con suerte a tu alrededor la gente que se sume por esa misma frecuencia específica que bien que que suerte que seamos parte de una misma familia que nos volvamos a ver después los demás a lo mejor son parte de otra no que tienen que ir a otro lado o que tienen que quedarse que se yo el tema es muy importante porque acabas de desmitificar muchas cosas que están envueltas en mitos tremendos una de ellas me salta justamente nada es coincidencia ayer iba yo manejando y veía como ciertas personas tenían una mirada muy muy particular y me di cuenta de lo que tú dices nos han condicionado con este tema de la diversidad del racismo de la de la de las clases a decir es que todos somos iguales entonces ya si tú piensas distinto entonces eres un racista un clasista no es así no es así porque no es que queramos admitir una realidad para desprestigiar a otros seres pero es que es real no no todos somos iguales y no porque seamos mejores o peores simplemente provenimos de distintas partes correcto y queremos y tenemos distintos propósitos creo yo yo creo que la la noticia es la noticia es buena hay esperanza para todos para todos por supuesto solo solo que cada uno tiene que saber cuál es el rumbo que tiene que tomar esa es la buena noticia que hay esperanza para todos simplemente tenemos que saber cuál camino escoger y es elegir esa libre elección nos da el poder a todos no hay uno que quede excluido no hay uno que quede excluido nadie nadie solamente la ignorancia quizá te excluirá si tú decides permanecer en ella eso es el trabajo de la falsa élite del tenerte distraído dentro de ese simulador creyendo que estás en el mundo real y evidentemente estar perdido a lo que realmente has venido a hacer están haciendo su trabajo de maravilla pero bueno de a poquito de a poquito estamos saliendo pequeños peoncitos dentro de la partida que cuidado hay algunas partidas por no decir muchas que el peón se acaba cargando al rey claro claro solo hay que saber tener una buena estrategia hay que saber jugar en equipo hay que saber comprender que cada uno tiene una posición cada uno tiene un don cada uno tiene una posibilidad y cuando conseguimos entre todos dentro de lo que yo vuelvo a llamar la revolución interior no la exterior tenemos una posibilidad y cada uno cuando esto ocurra tiene que tener claro cuál es su propósito cuál es su misión y cuál de los caminos tiene que escoger y todos si es así escogerán el buen camino no tenemos que preocuparnos por nadie estoy completamente de acuerdo ahora carles la gente preguntará la gente ya dispuesta a hacer estos cambios que esté quizá en el camino preguntará cómo carles cómo cómo me puedo acercar vaciar la copa lo he hecho antes vacía tu copa vacía tu copa de todo lo que has conocido todo lo que te han enseñado vacía la vacía vacía la simplemente no por eliminar y por quitar porque a lo mejor cuando vuelves a empezar a discernir vas a volver a coger cosas que tenías en la copa pero primero vacía la toda tu cultura tus enseñanzas enseñanzas tu conocimiento hasta tu sabiduría ok tienes la copa vacía cuando tienes la copa vacía empieza a buscar la verdadera información de hecho querido mío uno de los grandes secretos de la historia y volvemos a María Magdalena y Jesús el famoso santo grial era precisamente esto el aprender a vaciar la copa el cáliz vacía tu cáliz crea información nueva y fresca y despiertas a la auténtica realidad era uno de los grandes secretos escondidos no tanto de Jesús sino más bien de María Magdalena porque Jesús era el mensajero el que tenía la información era ella ah claro por supuesto que interesante ahí tiene mucho que ver esta parte de la magia femenina de la energía creadora femenina ahora Carles porque al estar abiertos a todo este conocimiento ponle que empiece la gente a decirlo pero mucha de la preocupación es si pero no tengo certeza si este conocimiento esta información es engaño es parte de la falsa élite es realidad es mentira entonces hay mucha confusión como es vaciar la copa para dejar entrar lo adecuado o tendrá que entrar también lo inadecuado para entender no porque al fondo cuando vacías la copa se va todo entonces cuando consigues vaciar la copa que eso es lo difícil o sea para mí es más difícil es vaciar la copa que no que cuando la tienes vacía decir bueno ahora que información yo recojo ¿por qué? porque cuando vacías ¿qué es lo que haces? eliminar mente cuando la mente se apaga y descansa ¿qué se activa? mundo interior cuando la copa está vacía solo se activa el mundo interior ¿qué es lo que activas? el quinto elemento el sexto sentido allí cuando has vaciado o tienes a tu mente descansando y durmiendo con la copa vacía es cuando ya no tienes el problema de si cojo la buena o la mala información porque ya no actúas con los sentidos del simulador actúas con los sentidos reales es como decir nos venden que tenemos siete chakras ¿es correcto? sí es correcto el cuerpo tiene siete chakras pero ¿verdad que hemos dicho que todo lo del simulador es del simulador? con lo cual el cuerpo si es del simulador y los siete chakras aunque sean del mundo energético estamos hablando de puntos de energía de un cuerpo que pertenece al simulador pero no nos cuentan que el corona si lo abres se conecta con los chakras intermedios que son los que estarían dentro del cubo cada uno tiene un contacto con el mundo energético del cubo entre mundos entre simuladores cuando tú consigues abrir tu chakra corona y despojar tu cáliz de los chakras originales cuando la kundalini no choca con el corona sino que sigue su ascendencia para arriba conectas con la clarividencia con la clarividencia con la telepatía hasta con la teletransportación o sea fíjate si hay cosas que cuando vacías la copa no tienes que tener ningún miedo en decir voy a saber escoger cuál es lo correcto o lo correcto no hay ningún tipo de problema porque en ese momento estás limpio en ese momento eres puro en ese momento sabes lo que eres eres de nuevo un niño la inocencia del niño regresa a tu mundo ya lo dicen las escrituras los niños serán los primeros que entrarán en el reino de los cielos se refiere a esa pureza a ese modo de que no somos todavía individuos somos todavía colectivos somos inocentes para poder comprender la auténtica habilidad a verdad tenemos que volver a ser puros como niños y eso como ocurre vaciando la copa eso es lo difícil poder vaciar la copa o sea dormir la mente solo activar los instintos interiores cuando eso ocurre te puedo asegurar que ves enseguida cuál es la información correcta y la que no claro claro que sí hay que empezar a resonar más a tratar de sentir más no más más que a querer comprobaciones de los sentidos del simulador hay que sentir dentro porque dentro yo también lo he dicho que no te equivocas cuando todo mundo sabe dentro que está bien y que está mal entonces abrirse a creer también a creer en uno mismo a creer en lo que uno está admitiendo como bueno como malo y dejar dejar entrar lo que es constructivo ¿no Carles? entonces sí por supuesto a mí me ha volado la cabeza esta charla contigo y me ha dado un consuelo al corazón también entonces creo que ha sido increíble tenerte con nosotros y para toda la gente que nos escucha también lo va a hacer estoy segurísimo por favor Carles que no sea la última vez que podamos platicar contigo porque nos quedamos cortos creo que hay muchísimas cosas más que hablar ya ni te quise preguntar de los otros cubos porque creo que eso abriría otras 10 horas de conversación de todas maneras te puedo hacer un adelanto de algo que seguramente te va a gustar o no no lo sé pero yo creo que para mayo vamos a estar en México increíble increíble bueno pues estemos en contacto por favor este es tu canal también Carles para todo lo que se necesite y adelante es tu casa sí porque nuestro canal de YouTube nos lo han cortado de nuevo otra vez han eliminado todo lo que teníamos no van a poder no van a poder o sea podrán eliminar miles de horas al final el mensaje se está llegando y por una que eliminen sale otro canal como el mío que otra vez va a dar el espacio así que ahí estamos en el juego bastante conscientes de él así que imposible que se limite al contrario al contrario Carles bueno te quiero decir que ayer platiqué con Arlequín y justamente sabía que ibas a estar en el programa y él me sugería que hiciéramos un programa contigo juntos hagámoslo que yo creo que es una maravillosa idea entonces bueno pues estamos en ello y ya para cuando pasen las fiestas sería interesante porque imagínate un programa que él pudiera explicar la visión desde el astral y yo desde abajo o sea sería brutal increíble eso ya está hecho hagámoslo por favor pasado fiestas hagámoslo sí eso va a ser de los primeros programas que grabemos pasando las fiestas es un hecho hermano no sabes cuando te agradezco de verdad un gusto enorme platicar ha resonado la información como pocas veces y estemos estemos en pronto contacto carles no fíjate fíjate que cuando ahora hemos conectado yo estaba conduciendo y te he dicho paro me pongo en un sitio que pueda estacionarme poner el teléfono en el volante y estoy con vosotros como sea y fíjate lo hemos podido hacer lo hemos logrado muchísimas gracias por el esfuerzo de verdad creo que ha valido la pena de verdad no no os lo agradezco a vosotros porque a ver o estamos todos unidos haciendo fuerza o nos va a costar poder conseguir pero como os he dicho antes no os desaniméis o sea somos más poderosos mucho más no de lo que nos cuentan que ya nos lo cuentan no todavía más y eso nos tiene que dar mucha fuerza hermano sin duda sin duda y estamos juntándonos y estamos siendo conscientes de ellos así que esto va a ser imparable listo ya está hecho gracias carles un fuertísimo abrazo bienvenido a méxico el próximo año aquí será tu casa para lo que sea y estemos en pronto contacto que así sea gracias un fuerte abrazo carles un abrazo amigos esto ha sido todo en el episodio de hoy espero que la información les haya llegado a donde les tengan que llegar en lo personal creo que fue muy nutritiva y fue una charla increíble que da para muchísimo más estén pendientes del próximo episodio y bendiciones ¡Gracias!